Y les digo que nosotros venimos ya por la tercera reunión de paritaria, o de hablar de aumento de sueldo, y el secretario de Economía se piensa que está en otra municipalidad, porque dijo que hasta junio no lo iba a atender y sacó un comunicado muy grande en el diario, totalmente desubicado, mal, y estamos muy enojados, porque es una falta de respeto a los trabajadores, es igual que el ministro de Economía, ese bragueta, que dijo que los trabajadores éramos una grasa. Entonces estamos muy enojados. Y el secretario de Economía los manda a nosotros, que vayamos a un psicólogo, a un psiquiatra, y me parece que el que tiene que ir a un psiquiatra es él, porque trabaja en otra municipalidad, porque va por la tercera reunión que estamos teniendo, hablando de aumento de sueldo, y él no estuvo, pero parece que está en otra municipalidad, porque si no, como dice, que los va a atender en junio. Y cuando habla de que estamos hablando de un aumento de un 70% que está lejos y que para él es punto cero, que no lo va a dar aumento. Yo le pregunto al señor secretario de Economía si realmente él puede vivir o podría vivir con 7.000 pesos, y que le dé los 30.000 que cobra él a los trabajadores municipales, y que si no el señor intendente, con todo respeto, los 200.000 pesos que cobra él, y que le dé eso a los trabajadores municipales, a ver si ellos pueden vivir. Y si él puede vivir un mes con los 7.000 pesos que cobra un trabajador. Me parece que acá el señor secretario de Economía está totalmente equivocado y está en otro país. Porque que me diga cualquiera quién puede vivir con 7.000 pesos. Nadie. Y nosotros estamos pidiendo 12.000 pesos de sueldo básico para todos los trabajadores municipales arrancando del que menos gana. Entonces te digo que estamos muy enojados y ahora estamos por ir a hablar con la secretaria de Gobierno, que no creo que comparta las palabras del secretario de Economía, y menos creo que el intendente comparta las palabras del secretario de Economía. Porque yo he hablado montones de veces con el intendente y no son palabras del intendente esas. Pero si son palabras del intendente, yo creo que los trabajadores le van a hacer escuchar el escarmiento. Porque estamos haciendo asamblea en todas las dependencias. En este momento, en el taller número uno, hay una asamblea de, ¿cómo me dijiste? En el estado de asamblea permanente. Y te digo, los trabajadores están muy enojados, estamos muy enojados. Porque los mandó a un psiquiatra, a un psicólogo. Yo creo que tiene que ir él a un psicólogo, un psiquiatra. Y te quiero hablar con el mayor respeto a los funcionarios, porque tendría que decirle muchas barbaridades, pero se las voy a decir a él. Le hago una pregunta. Vos recién hacías referencia a tres reuniones. Por parte del municipio, ¿quién estuvo en estas tres reuniones que mantuvieron ustedes con parte del Ejecutivo? Pero me gustaría saber con quién. La directora de Recursos Humanos, el secretario de Salud, y en una, Rita Salaverri. Él nunca estuvo presente, Cabrera. No, porque parece que él trabaja en Gile, no trabaja en Luján. Pero ya vamos a tener posibilidad de hablar con Cabrera, porque realmente estoy muy enojado. Y estoy muy enojado con él, principalmente, por las palabras. Y cuando Enrique Peñalba dice una grosería, la ponen en todos los medios. Yo creo, y le pregunto a ustedes como periodistas, ¿qué me dicen de las palabras que dijo el secretario de Economía de los trabajadores? Que tenemos que ir a un psiquiatra. Que antes de sacarle un peso, le tienen que pegar un tiro, o algo así, lo tienen que matar. Algo así dijo. ¿La relación con los otros gremios? ¿Están pidiendo exactamente el mismo monto? Les digo, los 7.000, el 70% salió del sindicato de empleados municipales, y nuestro sindicato acompaña los reclamos del que más pidió. Y esto fue un reclamo del sindicato de empleados municipales, al cual nosotros los hacemos carne y los llevamos adelante.